Alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, se reunió con Harold Magne Nichols para acordar capacitaciones a deportistas locales. Para el 24 de enero, quedó contemplada la primera actividad que realizará en conjunto el municipio de Puerto Varas con la fundación que lidera el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Así lo dio a conocer el alcalde, Álvaro Berger, luego de reunirse con el presidente de la fundación, ganamos todos, Harold Magne Nichols. La acción pretende potenciar el deporte de la comuna, especialmente el fútbol, según lo explicó el alcalde Berger, con la realización de capacitaciones a técnicos, árbitros y dirigentes locales, desarrolladas por la fundación que lidera el expresidente de la ANFP. Es así que el próximo 24 de enero, el propio Magne Nichols dará el puntapié a estas actividades con una charla que realizará en la ciudad, denominada El Deporte y su Responsabilidad Social. Entre los días 4 al 8 de febrero, se pretende realizar talleres orientados a entrenadores y árbitros de la comuna, con la participación de destacadas figuras del fútbol nacional. El proyecto en sí abarca nueve niveles distintos de capacitaciones, las que se irán desarrollando a lo largo del año. Hemos tenido una extraordinaria acogida y queremos hacer ahora este verano este proyecto aquí en la ciudad, en Puerto Varas, en los primeros 10 días de febrero, capacitar a la gente y después hacer un gran festival donde ojalá tengamos gran cantidad de niños jugando, participando, disfrutando y muchísimos adultos aprendiendo técnicas nuevas para todo lo que dice relación con el deporte, especialmente con el fútbol. Está apuntado al que quiera, al que quiera capacitarse, que quiera aprender temas de dirección técnica de fútbol y temas de arbitraje. Están abiertas las inscripciones, es todo gratuito y vienen destacados profesores, ya sea Mario Lépez, Oscar Bid, Mario Soto, destacados exfutbolistas que son entrenadores con un preparador físico y alguien del arbitraje. Entonces durante cinco tardes se les va entregando todos los conocimientos para que ellos después, tienen un solo compromiso esto, que ellos después le devuelvan a los niños lo que aprendieron, es un círculo. Y nosotros tenemos ya nueve, nuestro proyecto tiene nueve cursos distintos, nueve niveles distintos en el curso, y este sería el primero pensando siempre cuando volvemos para ir avanzando e ir incorporando más gente. Son hasta 50 vacantes, como le digo, gratuitos, abiertos hombres y mujeres, desde muchachos que estén tercero medio para adelante, o sea, 16, 17 años para adelante, sin ningún otro requisito que después devolverle a los niños todo lo que aprenden. En este sentido, el alcalde Álvaro Berger, a la voz del accionar de la fundación, ganamos todos, señalando que este es un proyecto serio y responsable que hemos querido abordar en nuestra comuna, y muy interesante además, ya que invita a participar de encuentros deportivos a nuestros jóvenes, pero también a capacitar a nuestros técnicos y árbitros de Puerto Varas. Una reunión y un proyecto tremendamente serio y responsable, que nosotros hoy día lo hemos querido abordar justamente en la comuna, parte el día 24 de enero y se prolonga hasta el mes de febrero, y en definitiva es un proyecto interesante que invita hoy día a participar de encuentros deportivos a los niños y jóvenes de nuestra comuna. Cuando nosotros trabajamos para ellos, también trabajamos para la familia de Puerto Varas, y claramente este es un tema enriquecedor, en donde va a ganar hoy día, mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros deportistas. Al mismo tiempo dijo que Harold Mayne Nichols no solo es reconocido como uno de los más exitosos presidentes de la ANFP, sino que además como un tremendo profesional que lleva años trabajando como asesor de la FIFA, que a través de su fundación labora con una tremenda responsabilidad social, y cuyo trabajo siempre deja frutos en todos los lugares que está, y Puerto Varas no va a ser la excepción.